Iniciaron en Medellín las competencias del Circuito Nacional de Tenis Grado 1 en las canchas del Club Campestre. Allí se dan cita a los mejores de esta categoría en el país. Este es el evento de mayor relevancia en la escala de competencia del Circuito Juvenil Colombiano. Los campeones en cada categoría, modalidad sencillos, reciben 600 puntos para el escalafón nacional. El torneo cuenta con la presencia de 250 raquetas procedentes de 15 ligas del país, quienes buscan los títulos en las categorías 12, 14, 16 y 18 años, masculino y femenino, sencillos y locos.